Causas ocultas del fallo en la web del interior en la noche del 28M. A ver si no lo ponen. Ahí lo tenemos, amigos. Una noticia que, gracias a las reclamaciones de Guillermo Rocafort, pues empezamos a saber lo que esconde todo esto. Y para hablar de este tema no tenemos a Guillermo Rocafort, pero tenemos a nuestro perito informático, a don Gabriel Aujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Gracias por la invitación. Don Gabriel, ¿cuáles fueron las causas ocultas para que se cayera la web del ministerio? Y por cierto, según Wikipedia, cada vez que hay un puchero, se suele caer la web de los ministerios, ¿no? Eso es lo preocupante. Todos los protocolos establecidos con respecto a los procesos electorales remarcan precisamente que esas caídas en la web, en los recuentos de los votos pudiera ser un vector por el cual se comenten esas circunidades electorales. Bueno, ¿cuáles son esas causas ocultas? Pues como están ocultas y el ministerio entero no las dice, pues no las sabemos, Jesús. Y este es el grave problema, ¿no? Guillermo Rocafort, acertadamente, el día 29 de mayo, el día siguiente al 28M, cuando todos experimentamos efectivamente ese apagón informativo, que no sabíamos cómo iban esos datos provisionales, pues al siguiente día fue muy rápido realmente, Guillermo, preguntando esta cuestión al Ministerio del Interior y realmente la respuesta que recibimos ahora, después de tantos meses, que también va bastante vergonzoso, que tarde tantos meses en responder el Ministerio del Interior, pues dice, se ampara en el hecho de que como es una cuestión en la cual ese pliego de cuestiones técnicas dice específicamente que ese proceso es absolutamente secreto, pues que no pueden revelar cuáles fueron las causas. Y esto realmente es absolutamente preocupante, Jesús. O sea, sé que directamente le piden respuestas y las tapan. Porque las causas pueden ser muchísimas. Entre una levantaría la sospecha de que de alguna forma ha podido haber algún tipo de puchero, porque eso entra dentro del manual del puchero. Ellos mismos, al no responder, están dando pie a la sospecha, ¿no? Y además, Jesús, siempre ocurre. Esto estamos hablando del 28M, recordemos las elecciones autonómicas y municipales, pero también ocurrió el 23J. También hubo este mismo apagón. Entonces, a ver, nosotros, ellos lo que argumentan y se refieren a una nota de prensa muy expuesta que sacó al otro día el Ministerio del Interior, es que como había demasiadas solicitudes, pues que la web no era capaz de atender esas solicitudes. Esa realmente es una excusa muy peregrina, porque hoy en día ese tipo de dar servicio por una cantidad de solicitudes elevadas es perfectamente salvable a través de lo que se llama CDN o distribuidores de contenido. Por ejemplo, en el caso de, voy a decir, Netflix, HBO, Amazon, Prime, todo este tipo de distribuidores que son de ocio, de entretenimiento, tienen distribuidores de contenido capaz de poder solventar esa demanda de millones de peticiones de usuarios que ante el estreno de un capítulo muy seguido, pues a lo mejor tiene muchísimas peticiones y estamos hablando de contenido multimedia que tiene mucho peso. Hablamos de imágenes y hablamos de vídeo. En este caso, que son datos electrónicos muy fáciles de entregar, no se comprende por qué no implementa este sistema de distribución de contenido que hay empresas muy solventes, como por ejemplo Cloudflare, que tiene perfectamente implementada esta tecnología para poder entregar millones de solicitudes. Estamos hablando que este año, por ejemplo, tenemos el récord de 77 millones de solicitudes por segundo de un ataque DDoS que perfectamente Cloudflare fue capaz de solventar. Hablamos de 77 millones. En el caso de la consulta, no hago de las elecciones, yo calculo que son menos de 100 mil consultas, no más. No es posible que el Ministerio Interior no haya podido atender esta demanda que realmente es muy, muy baja. Pues hombre, después del señor Marrasca de cometer un presunto delito de prevaricación con el señor de los Cobos, pues puede que haya hecho algún presunto delito también en esto. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar porque usted nos ha denunciado directamente que el escrutinio popular en Pontevedra se ha iniciado y en vivo ha desaparecido una sección entera. De la 14 pasa la 16 y nos contestan en la Junta Electoral Provincial que ellos no encuentran las actas por ningún lado. A ver si nos ponen las imágenes. Ahí lo tenemos. Las dos secciones que han desaparecido misteriosamente, amigos. Esto ya parece un país bananero por todos los lados. Esto es el escrutinio popular que se está haciendo en la provincia de Pontevedra. Y las actas de esas dos secciones han desaparecido literalmente. ¿Dónde están las actas? ¿Cuando la ley les obliga a mantener esas actas, señor Araujo? Bueno, en realidad se trata de una sección, ¿verdad? Esto aparentemente puede ocurrir en caso que el censo electoral, cuando se configura ese censo, dice, bueno, aquí van a haber muy poquitos votantes en esta mesa, eliminamos esta sección y la pasamos a otra sección, ¿verdad? Bien. El problema es que ha ocurrido en el caso del 23J muchísima gente que por esos cambios absolutamente inexplicables se ha quedado gente sin votar. Y en este caso es una sección entera. Vemos que hay un salto del 14 al 16. A ver si nos la ponen en pantalla mientras habla don Gabriel. Ahí la tenemos. La sección 15 falta. Y lo que llama la atención es de un mismo, el del Centro Vecinal y Cultural de Baladares de la ciudad de Vigo. Es decir, que aquí de repente desaparece esa sección. Al preguntar, nadie sabe nada. Y el gran problema que tenemos la incógnita es qué ha pasado con las personas que estaban ahí en esa sección. Si han podido votar, si no han podido votar, si a lo mejor en esa sección casualmente ha caído una cantidad de datos censales de las residencias que hemos visto que fraudulentamente se notan 15 o 20 personas. Esto ya está en investigación judicial. No es una cosa que no estemos inventando, sino que hay muchísimos casos que ya están en investigación de sendos abuelitos en las residencias que de repente les meten a 15, 19 en un domicilio. Queríamos saber, nosotros queremos saber si este es el caso. Lo que pasa es que no lo podemos saber porque no nos contestan y lo que es peor, Jesús, nos deniegan ya directamente. A partir de que este momento ya hemos empezado a preguntar de esto, ya nos están denegando el acceso a las actas en muchísimas provincias. Se nos deniega en Sevilla, por ejemplo. Vamos a poner la denegación en Sevilla porque están obligados a dar las actas y ahí vamos a poner el papel. Ahora lo tenemos de Sevilla donde le deniegan las actas para hacer ese escrutinio popular. La pregunta es por qué. Si nosotros aquí en este caso, que repito, esto lo está organizando el Observatorio por la Transparencia Electoral, que es realmente una asociación con mucha experiencia electoral. Se está también implementando la logística a través de un grupo de Telegram que se llama España es Nuestra. Es sociedad civil, nadie está cobrando por este tema. Todo el mundo está trabajando gratis, sacando la foto gratis. Hay 18 equipos ya formados, se están cursando esas solicitudes y en Sevilla se deniega por una cuestión peregrina de una cuestión de protección de datos. Es que otra vez estamos enfrentándonos a la instrumentalización de la ley de protección de datos como si fuera una ley que proscribe el acceso a los datos, cuando realmente es una ley garantista la cual garantiza precisamente el derecho de la ciudadanía a acceder a este tipo de actas que son públicas. Ni más ni menos, estamos pidiendo el acceso a esas actas que deben ser exhibidas afuera, en el local, en el colegio electoral, que deben ser exhibidas ahí. Solamente, el ISE, ya la mente se está pidiendo eso. Pero, don Gabriel, sin embargo, hay otros sitios que sí le dicen que sí. Vamos a poner la siguiente documentación. Ahí la Junta Electora Central le dice que, por ejemplo, en Navarra y La Coruña sí le van a dar las actas. Pero esto, ¿cómo es posible? O sea, o sí o no. Pero no puede ser en unos sitios sí y en otros no. Llama la atención que en el caso de Sevilla que ha cursado la solicitud para destruir las actas de anteriores procesos electorales, no de acceso a las mismas. Y luego, en Burgos también, que hemos tenido esa irregularidad del empanonamiento escandaloso y muy preocupante con respecto a toda una residencia de ancianos que fue, digamos, cambiado fraudulentamente el empanonamiento justo en un día que se transmitió al INE y al siguiente día se corrigió, pero se mantuvo, lamentablemente, los datos erróneos para el censo electoral. En fin, que lo que queremos y le dicen ya la mente es arrojar luz sobre esta cuestión, investigar, ayudar a la administración electoral a investigar todas estas cuestiones, por qué ha desaparecido la sección, vamos a confirmar que esos datos profesionales efectivamente son sólidos. Nosotros queremos ayudar y, digamos, derribar cualquier tipo de sospecha en esta cuestión, pero para hacerlo tenemos que auditar estos sistemas, ni más ni menos que estamos haciendo una auditoría civil aquí, de la sociedad civil, ya que no hacen ese trabajo y esto lo confiesan los propios magistrados y vocales del tema de la escritura general, lo tenemos en varios vídeos que ya lo hemos exhibido, que ellos confiesan que realmente no suman a SATA, no pasa nada, lo hacemos nosotros y si confirmamos efectivamente que los datos profesionales son fidedignos, muy bien, mejor para todos. Nosotros queremos precisamente borrar cualquier sombra de sospecha sobre la integridad electoral. Y voy a terminarle con un tuit que también ha hecho nuestro querido Guillermo Rocafort que habla, dice, las pruebas definitivas del puchero de Sofía Puente, la hermana de Oscar Puente, al parecer esta señora quítelo ya, quítelo ya, era la encargada de las nacionalizaciones masivas que conseguía hacer en 20 días, cuéntenos usted esto que... Pues esto incluso, Jesús, recordemos que hemos estado hablando de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige el señor ministro Álvarez, pues incluso cursó una circular a todos los consulados de todo el mundo que se niega, este señor, este ministro, se niega a revelar. Precisamente también ha pedido del abogado Guillermo Rocafort y ha intercedido incluso el portal de transparencia por segunda vez le ha dicho a este señor oiga, usted tiene que enseñar a esta circular porque es un dato público que tiene que revelar y se niega ya por segunda vez. Entonces, también nos preguntamos por qué están escondiendo esto, qué es lo que trae esas circulares, por qué esta señora Puente también... Hermana de Oscar Puente, claro. Sí, efectivamente, por qué ha incluso alquilado locales y oficinas de lujo para nacionalizar gente y se ha logrado una nacionalización récord este año, hablamos de 180.000 nacionalizadores en el primer semestre de este año. Esto triplica a cualquier año normal y esto viene desde hace un año con una cifra realmente muy alta así que realmente digamos que no ayuda a creer en la transparencia electoral precisamente porque pudiera haber ahí una alteración del censo y esto es lamentable que ocurra. O sea, son muchos indicios, muchas pequeñas particularidades que realmente no ayudan a creer que hay una transparencia electoral. no? 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 No. Gracias.